La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas. Todo cuanto ves, se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. ¡Huye, Simba! ¡Y no regreses! Música Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.